Mi gente, miren, al Barbas tapó la evidencia. A ver, güey. Sácala. Sácala tú, Chelo. Ándale. ¿Ves? Porque es bueno estar todo puñeteado. ¡Ay, güey! Se oyó bien feo eso. Mira, mira. Siento, Chelo, miren. Lo que hizo el compa Barbas, miren. ¡Ah, no manches, güey! También de acá, miren. Miren. Miren lo que hizo el monito este, miren. ¿Cuántos kilos pesos? ¿110? ¿110? Nah, poquitos. Yo peso 200. El compa Barbas tronó la camilla. Pues arregla. No, pues lo vamos a hacer como aquí, un costalito, llámonos. Mi gente, pues así empezó el video con la novedad que el compa Barbas tronó la camilla. Y ahora tenemos el carro de pesca en la región, miren. Ya está esto. Y aquí nos acaba de llegar el compa Jera. El RTX. Miren nomás, ahí está el, ahí está el buggy. A ese buggy le vamos a hacer brujerías. Ahorita voy a, voy a ir a traer el, un proyecto que tenemos nosotros, que el mismo compa Jera no lo va a hacer. Ya anda con Omar el peluquero. Omar ya anda alucinando, eh. Déjenlo grabando, Jera. Jera, no pierdes tu tiempo, no compra nada. No pierdes tu tiempo. Ah, que es la canción. Aquí anda Omar el peluquero, quítame del tiempo a Jera. ¿Cómo ven, Raza? Que va a levantar su troca y que la va a hacer de tubos. La quiero hacer una Monster. No compra nada. ¿Una Monster, güey? Sí. Chocan la droga, güey. Aquí está el compajero de RTX, miren. Ahí está. Especializado en, en tubulares, en carros tubulares, triangulares, cuadrangulares y verticales. Con dinero, fabrico lo que quieras. Con dinero, hace lo que quieras, ¿sabes? Pinche avión. Miren lo que, lo que, este carro, aunque no lo crean, está fabricado por el compajera. ¿Verdad, Jera? Son tus ideas. Jera RTX. Jera RTX. Búsquenlo en YouTube, en Facebook, Instagram, Facebook, en Coppel, la horreada, todo eso. Lo van a llevar. Un buro de crédito. Un buro de crédito. Miren, le vamos a hacer brujerías a este carro. Le va a hacer maldío cuando no me lo vean tanto. Y ahorita vamos a ir a traer una camioneta que le vamos a hacer brujerías también ahí con el compajera. Es un proyecto que decidí hacer y es especialmente para ustedes, para los seguidores, para llevarles más contenido. Vamos también a ver si podemos fabricar. No algo igual como el de Jera, porque eso es para gente de billete. Nosotros somos de esos mecaniquillos jodidos. De esos jodidillos que todo queremos, pero nada podemos tener. Como yo, de cotizaciones y nomás no. Ay, como esta anda, ¿qué? Pero yo sé que algún día lo voy a hacer. Que una llanta, sí, que qué. Esta es como un compa que yo conozco, sin decir su nombre, pero es Jaime de Colorado. Me estaba un día alegando que él se iba a comprar una escalera del año y que pagada el billete. Y sí, se la compró, pero ya habían pasado como 10 años. Por decir, él dijo, la voy a comprar 2017. Y sí, la compró como ahorita en el 2023. Ya habían pasado años. Así se la pudo comprar en efectivo. Y así es el compa Omi. Dice que se va a comprar los rines. Ya cuando se ve por ahí todos quebrados, ya habían baratos. Nah, ese Omi carga billetes. Carga billetes, sí, hermano. José, no le vayas a prestar esa camilla al compa Barbas. Es la única que nos queda ya buena. También ya anda tronando. ¿De posa y una de fierro? Una de fierro, güey. Una de fierro y a tu tamaño, a tu medida. Con llantas de carretilla para que ruede a gusto. No, pero cuando lo tenga levantada en el gato, ahí te metes abajo. Y ya les digo, mi raza, vamos a ir a traer el otro proyecto que tenemos aquí con el compa Jera. Vamos a estarles llevando ese contenido hasta sus pantallas. Para que vean las brujerías que el compa Jera le hace a los carros. Todo lo que se venga a la mente aquí, lo hace. Dice Jera que con billetes hace todo, menos esa cochinada. ¿Eso no es Jera? Sí, nomás tiene que esperar como unos dos o tres meses. El compa Jera se la pasa bien ocupada. Nomás a los amigos, como el gallo, que fabrico de inmediato. ¿Sabes Jera que yo te dije que me hicieras el proyecto ese, pero... ¿Es que está como para el 20 de noviembre, no? ¿Qué? ¿Qué va el 20 de noviembre? ¿El desfile? ¿Cuál desfile? ¿El desfile que va? No, pues que noviembre. No, pues ya casi estamos encima. Pero el compa Jera, Jera, yo pensé que me ibas a decir que no me ayudabas con mi proyecto, fíjate. Porque sé que siempre estás ocupado. Si hubiera sido otro, a lo mejor. De verdad. De verdad que yo dije, le voy a hacer eso, pero ya que Jera se desocupe. Nomás que me quedé pensando en una cosa. A mí hay gente que me dice, háblame cuando no tenga nada que hacer. Y le digo, no, mi hijo. Gracias a Dios, todos los días tenemos algo que hacer mejor. Tú prográmate y tú háblame. Y ya nos ponemos de acuerdo. Porque si... O de hecho, si un día no tuviera nada que hacer, yo creo que ese día vamos a hacer fiesta, güey. Vamos a hacer carne asada porque no vamos a tener nada que hacer. Pero gracias a Dios, todos los días y cada rato. Y más con los celoteros que andan en putizas sacándole las llantas a los carros. ¿De qué? Vale, que no nos fuimos a calar la troca ya para Yuquil y este cabrón se metió al hotel. A ver, pon el video aquí. Pon el video aquí porque, bueno, te fuiste a meter. Te lo aseguro que las personas que trabajan en el Vecho, cuando entramos, dirán estos Jotos cabrones. Se ven manejando. Y luego mirar la barba de este cabrón. Aquí mi mecánico me trajo un hotel. Mira. Voy a decir esos pinches Jotos que están naciendo acá. ¿Por qué se te ocurrió darte la vuelta allá adentro? No, tú traía la troca y se ve. No, pero pues tú eres el dueño y tú me dijiste darle para allá. No, pues yo bien dejado y que vamos a ver qué onda. Ahorita que me miraron entrando y me chingamame de sus Jotos. No, pero es puro show, Raza, es puro show. Nomás quisimos, me metí a darme la vuelta adentro, güey. Lo que pasa es que venían muchos carros. Y ya quisieras, yo creí que te podías dar vueltas así, así, pues no. No, nos tocó darle hasta adentro y darle la reversa porque no se puede. Y ganas de ver chira esas cabronas. Pero no pasa nada. Entonces, mi gente, déjenos, vamos a traer el proyecto para empezar y explicarles qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a vender puertas y ventanas. ¿Qué más se le va a quitar, Jera? Vamos a quitar las defensas, vamos a quitar las puertas. Si nos pega lo que era, este pinche techo de arriba. El toldo. ¿Cuántas puertas van a ser? Cinco, eh. ¿La de atrás? Cinco puertas de una Ford Expedition, mi gente. Van a estar a la venta y dos defensas. Y los estribos. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa troca? Ah, como vaya fluyendo el proyecto, vamos a buscarle un nombre por medio de ustedes, de los seguidores. ¿Qué nombre le pondremos a la... Es una Ford Expedition. Este, de esas que caminan con el puro olor de la gasolina. Bueno, déjenme vamos por ahí, mi gente. Miren, mi gente, ahí llegó el nuevo proyecto. Nuevo proyecto que traemos. Una Ford Expedition. Vamos a... Vamos a hacerla tubular. Los planes, para que se den una idea. Le vamos a meter defensa de tubo. Miren, vamos a quitar las cinco puertas. Las dos defensas y los... Déjenla prendida para que cargue la batería. ¿Cómo se llama esto debajo? Los estribos. Ahí viene el compa Ricardo, érenlo. Ese es Ricardo, érenlo. A ver, Ricky. A ver, Ricardo. ¿Eh? Este... Para si alguien sabe, que le interese las puertas. Puerta trasera, defensa. El hitch ese para jalar trailas. Puertas delanteras. O vidrio trasero. Allá atrás trae un asiento. También lo vamos a quitar. ¿Eh? Se venden las cinco puertas. Las dos defensas. Estribos. Para si a alguien le interesa. Esto va a ser un proyecto. Un proyecto que va a ser como para andar en el cerro. Es especialmente para llevarles más... Más contenido a ustedes. De meternos a rutas más extremas. Ahí está la Expedition. ¿Eh? Supuestamente, güey, la van a cortar de ahí, de aquí, de la ventana para atrás. De la ventana para atrás. Creo que es donde la van a cortar. Para si alguien le interesa esto. Y ya está el hombre bien triste, miren, porque pidió sus partes mal. ¡Hey! Eh, güey, pidió las partes para una Toyota, 20 OCR. Ven, llorón, ven. ¡Ven! Y ahí tenemos su pinche troca. Ah, también vendemos el espejo, miren. Ese va a salir carísimo de París. También se van a vender los rines, pero ya que consigamos otros. ¡Ahí, güey! Este... Y anda el chelo, baja, miren. Miren qué desmadre lleva, eh. En un ratito que les pausé el video, miren ya todo lo que lleva. Miren. No sé si chelo es... Parece una araña, mete una mano por aquí, otra por allá. Bueno, mi gente, pues así les quedó este pequeño video de hoy. Vamos a pasar a... A mandar al hombre a cambiar sus valeros. Porque el niño tenía una Toyota 22R y se le olvidó que ya progresó. Ponte el casco, güey, el chaleco, para que te vayas en la moto. Ahí tenemos su troca toda despiernada. Bueno, saludos, mi gente. Se quedó el video, miren, el Campa Barra se ve bien bonito. Y... Recuerden que mañana va a haber en vivo. A las 9 de la noche vamos a tener un en vivo, eh. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué? Sí. Sí, pero va a ser un evento, pero más que nada la... Lo que buscan es primero enseñarte a... ¿Cómo te diré? A darte clases de manejo de moto. A darte clases de manejo de moto. Y después de ahí van a hacer la venta esa. Es para capacitarte. Como para los de las motos que rebasan por donde no deben. Los que andan sin casco. Los que andan sin chaleco. Y los que compran casco que parecen casco de albañil. Aquí están ya. Casco de arquitecto. Te ves bien bonito, a mí. Neto para obra. Bueno, saludos, mi gente. Así quedó el saludo al compa Chelo. Chelo, arrímate para que ven que ya tienes barba, güey. Arrímate para que ven... Mira. El Campa Barra se dice, pues, barba es la que le sobra. Yo nací jodido. Yo soy pariente de Tizoc. Saludos, mi gente. Y quedó el saludo al compa Omar. Omar el peluquero.